Me presento, me llamo y voy a ovejar Soy cachudo Mi mujer se metió con la beba En fin, en fin Ya sospechaba que ella me engañaba Y no quería decirle nada ¿Qué ocurre hermanito? ¿Estás triste el día de hoy que fue cholito paranoico? Había de Link Estoy triste, ¿no? Sí, mano, sino que está... Está descansando, loco Por eso te decimos No te lavaste ni la cara Estás todo despeinado Hasta el gelu se ve más presentable Yo lo copipo Hola iguito, buenas noches Hermanito, ¿a qué se refería la paya? Con que a veces te pican los puños Nos podrías explicar No me importa tu vida, chill Solo quiero que me bajes la cabeza Y me lamas como esa voladora llamada Olivia Espero pierdas herrón Cholo, ¿cómo se llama la nueva saga? ¿Te sangrarán más esta vez? ¿O cómo será yo? Por cierto, mañana es el día de las madres No Pero saludame, doro Es que vengo en son de paz Y no en salud hasta O burro, cachudo, arrugo Ni yo el australiano ¿Por qué tú ya te voy a saludar, cholo? Que ahora solo tanqueas insultos Que no entiendo hermanito Agacha la cabeza no más Cholo, ¿cómo se llama la nueva saga? ¿Te sangrarán más esta vez? ¿O cómo será yo el australiano? 18 con Chetumare cuenta as Ahora los que se despiden por todo lo alto Luego ruegan por amban Y ahora exigen saludos Jaja, qué pena Dame o te busco y te meto dos puñetes Y como eres arrugo ni me dirás No, bro Para bro, soy maduro, bro Hermanito lindo ¿Quieres que traiga vistas de la que te balas Con firma, cholo? No, hermano O sea, hay o no hay llave ser con Chetumare Señor Wendel, jugar GTA con el marrano Si no pa' irme a dormir temprano, bro No, no, no voy a ir No voy a jugar Vete, vete, vete Vete, vete temprano hermano a dormir No voy a jugar O la voy a hacer esperar No voy a irmanizando nomás ¡Mierda! Antes de prender Lo primero que piensas es ahora me van a insultar Porque los cholos siempre tienen que bajar la cabeza Para poder sobrevivir Juzgeno apestoso Tienes 80 mugres gatos Y todavía te botas como caca sucia Está bien Me largo re con Chetumare Te vas a la mierda Sale party o no yo Darkse Mira el otro imbécil, mano Mira, mira, mira el otro tarao El pantallero este de mierda del perro Soy cachudo Mi mujer se ve que con la beba En fin, en fin La beba, la beba, la beba, la beba Se la timbió Ella me dijo que eso es lo bailo No sé, no sé Ahí me di cuenta que me hicieron un cachudo Y me volví una persona madura La beba, la beba, la beba La beba, la beba, se la timbió La beba, la beba, la beba, la beba Se la timbió Como una persona madura Yo había confiado en ella No pensé que me iba a dar ¿Por qué han puesto modo solo emoticones? ¿Quién es el retrasado que ha puesto solo emoticones? ¿Quién es el que ha puesto solo emoticones? No entiendo, mano La beba, la beba, la beba, la beba Se la timbió Soy una persona madura 80 viewers antes eran 300 Luego 150 Y ahora que vas a decir burro Ya burres Vas a tener que innovar Si quieres seguir siendo nuestro payasito Así que ya de una presenta A tu nueva saliente par Banealo, banalo, banalo eso por favor La timba, la timba, la timba pain Las timbas, la timba, la timba La timba, la timba, la timba, la timba la timba la timba el escupe iguos puso solo emotes yo el soplón. Hermano banea a ese retrasado que pone solo emoticones pobre imbécil para esuchar su huevada de cambio. Que chucha quitas el modo emoticó o vez remus disfrutar nuestra bullita. 100 gatitos con tubérculos. 100 gatos ni para regalar suxto cholo haz algo mierda que nos estamos muriendo. Me llamo iw ovejar soy cachudu. 80 viewers antes eran 300 luego 150 y ahora que vas a decir burro ya burres vas a tener que innovar si quieres seguir siendo nuestro payasito así que ya de una presenta a tu nueva saliente paz. No hermanito ya me voy a ir un rato ya me voy a ir a otro lado. Hermano habrá grupo de predicciones para este torneo o sapo con el mono en el telegram. Vete con el monito hermano el mono es mejor que yo. Sigues haciendo predicciones o ya te volviste bajo hermanito negro la maldita tinca la maldita tinfa y la maldita azafata. Solito espero que te bañes si vas a irte con tu nueva saliente o capaz va a pensar que eres un estudio antropológico de guaco retratos viviente. 80 viewers antes eran 300 luego 150 y ahora que vas a decir burro ya burres vas a tener que no me vas a desbanear ya me canse hermano yo el australiano o lenchera o sangrona te lo digo en tu cara rockeo. Buena héroe buena buena héroe. 130 viewers que triste carajo me deprimo mierda quiero regalar subs pero hay más subs que viewers carajo cholo haz algo mierda. A se hace el héroe luego anda chupando pinga por ambas. Yo ahora ya es la segunda vez ya ya lo he desbaneado una vez ahora que se vaya a la compasión. Hermanito lindo pero porque te molesta que digamos el nombre de esar si tu sabes que siempre hablamos de ella es esa olivia. El mid 1 6 hablando de bajeza jaja real baje de beja. O sea prefieres a tu nueva sangrona que a tus pieles enano con chatumare luego porque estás en decadencia chaparrito. Señor igu o cuantos polos negros tiene. Tengo como 30 pues 30 si quiera. Me daría vergüenza tener casi 40 años y enamorarme a una niña de 25 años eres igual que tu hermano que busca negro poto negro poto negro poto negro cholito que haces con esos harapos oe ponte tu uniforme de traba perra o lenchera perra o lenchera porque chucha no avisa que prendiste cholito idiota. Creías que eras imbañable no? Reconcha tu vida? Chistoso eres no? Cholo brutito no te subleves. Eres chistoso no? ¿Quién decía que eres imbañable? O sea vas a abusar de tu poder que cosa eres alcalde presidente? Que que eres tu hermano? Ser presidente crees el castillo. Ser castillo eres huevón. Agacha la cabeza a mi patrón el ultimo pelo poto. Y a ver donde? 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 Donde he agachado? Donde he agachado? A ver. Donde he agachado? A ver. Agacha la cabeza no mas brutito con la plata para el mono. Sus 51 subs del ultimo pelo del poto al agua xd. Y mirar a las patrón. Muere llanta baja Reconcha tu mare. Yo zorrensa yapa la marchita cinta la mordida tinta la martiria chimba la manita. Ahorita te voy a banear Reconcha tu mare. Me estas llegando a estaría. Ahorita te baneo si no pasa nada en yo de mierda. O sea yo estoy loco huevón. O sea yo estoy loco huevón. O sea yo estoy baneando de loco hermano. Es que tengo mis motivos personalis. Estoy saliendo con mi nueva sangrona. Papay calla. Cholo ceboso. Corobado. Correlo narrugón. Encima que estas mendigando viewers. Y pidiendo que traigan gente de otros stream. Te botas con chatumare. Esfuérzate y ganate el pan de cada día. Y me presento. Me llamo iguovejar. Soy kachudo. A beba la beba la beba la beba. Se la timbeo. Te das cuenta que por cada van. Pierdes 1% de tu stream. Porque solo somos 100 gatos. Puedo pelearme con la beba. Y estoy saliendo con mi nueva sangrona. Y no le iba a gustar. Papay calla. Cholo arrugón. Correlo ni con mi nueva sangrona. Y no le iba a gustar. Papay calla. Cholo arrugón. Correlo ni. Y ahora con chatumare. Pensabas que iba a perder y. Caradito de mierda. Fue último pelo del voto a la firme. Crea tu canal y nos vamos todos. Y dejamos a este cabeza de pinga hablar solito. Que mierda o. Una vez más confirmado que por la plata baila el cholo. Digo el cholo baila por la plata recontra confirmado. Cholito quien prefieres la payasita o la kitty. Total la payasita es de tu estirpe cholito. Creo que incle de uso es más de lo que puedes tener acepta no más. Chuito tengo una queja carajo quiero saber porque me baneaste si yo no dije el nombre de esa. O sea a nosotros los fieles que queremos nos botas pero a la sangronaca te uso y se metió con la bebé y dejó con tu vesícula en la mano. A que hora será el contenido variado. Cholón al menos danos eso si no habrá mecha con la beba. Hola higuito espero hoy haya contenido variado. Oye cholito ahora que te veo bien pareces de 25 años máximo exagerando esa jorobita esa calva esa cara de crater estas chibolo. Obvio hermano. Soy aquel ultimo pelo del foto no pertenecita a la mitra army retractate nitro y pidele perdón. No he dicho que si el se va. Si el se larga otro stream como que de cholera. O sea normal no hay ningun problema es libre el. Pero digo el si es que el hace eso nunca perteneció a capes no. Que chucha solo es. Largate así nos dejas a tus fieles que solo viven para insultarte pero con la sangrona hasta le subes a tu patineta de cabros. Iguo puedo retransmitir tu huevada de stream en youtube y ganar unas lujitas yo hdota 2.0. Claro hermano obviamente. Si el pelo culo se da otro stream que quedas en la pobreza extrema recontra tu madre al menos da las gracias. Obviamente que puedes manito. Con esa mencha de la beba podrías ganar para pagar los bots. Cholo mira cada día menos gatos así como pedo. No te digo hermano o sea te das cuenta que la basura del healer god ni siquiera cuenta. Te das cuenta que el juego es normal pero el push ni siquiera se siente. O sea todo el mundo esta jugando en disruptor el mars así juegan mal o bien. Pero el push te das cuenta que es una basura weon que no hace nada. A que hora apagas tu stream flash cholo mentiroso así nos engañas como te engaño la perra de tu ex enano talla 35. ¿Quieres que me vaya? A ver boten boten si quieres que me vaya. Si quieres que me vaya. Vete cholo de mierda ya estas en decadencia ten un poco de dignidad y retírate no mas hijo. Es casi imposible es casi imposible es casi imposible es casi imposible. Mientras la anfibia haciendo lo imposible con la beba en la cama a cuatro patas. No se puede decir nada porque los chupapinga banean por cualquier huevada. Van al cholo color tuchula del australiano yo dark master 21. El australiano quiere pagar fianza hermanito cuanto es libre. Como vas a dejarte el cara de charki te agarre de vasoso yo de un manazo lo mando al suelo. Tienes la oportunidad de callarnos la boca sacándole la mierda a la galeta y tener nuestra aprobación y respeto. Pero tu queriendo pedir 10k al pobre king peca. Retírate por la puerta grande sacándote la mierda con el beba. Pero como eres ebindio correlon no lo harás. Por la puerta grande. Y vas así como el cholo que hizo 3-2-2. El killer god dice 100. Habia push hermano. Habia push por lo menos. Tremenda basura. Y volvió el último pelo del foto de la bola. Mano en primer lugar ustedes no son mocosos. No es que yo sea maduro pero eso ya es mucho y espero que entiendas con voz quebrada y no bulevas a mencionar eso. Tienes 40 años y eres 6k cachudo jorobado ceboso correlon. Nos estamos cagando de risa con tus patrones el guano en gerdoteca. No tenemos más ideas para insultarte cholo lastimosamente ya no podremos carrearte el stream. Tengo nueva saliente y por eso no quiero que la beba la conozca. No quiero que se la vuelvan a Team Bear en la velada de King Tekka. Es por eso que no quiero pelear. Caio tu viejo esta con su chibolito universitario tiene las mismas mangas que el DBK. Oemo no prende ascausa la gente quiere gastar su plata en subs y este serrano no califica para darle mi plata. Oye cholo yo regalaré una sub por el australiano yo el ultimo velo del voto. Ya 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 regale y desbanen esa basura ya. Pero concha tu madre vuelves a despedirte. Vuelves a decir. Brother que me voy a despedir chao. Nunca mas vuelves a este. Puta va a subir tu fianza a dos subs pedigo australiano me llegas al pin. Un correlon hermanito. Todos están jugando Bay City pero no te invitaron por serrano. Osea no sabe usar su eres solo sabe mantenerse atras y tirar fun y a meter otra huevada. Puta me daría asco. Que se desconecten 10 gatos por favor para tener 3, 2, 2 y 1. Que asco jugar como ese huevon del healer board. Osea no sabe jugar. Es un huevon como el vine. Lucha como huevon atrás. Metiendo su hoguita y cuando puede mete su ultimo char. Puta que es esa basura huevon. Eh chicos somos 322 entonces ya me voy ya. Jodamelo papi le digo al piloto ae. Ya me voy chicos ya. Poto negro poto negro. Me llamo Igo Wendel Bejar Kalinowski. Y soy una persona madura. La beba la beba la beba la beba se la timbio.